Pues ahora nuestra sección Megáfonos sin Alma con Alicia Bódalo. Buenos días, Alicia. Buenos días. Bueno, hoy he traído vestuario complementario, he traído unas gafas con el emoticono de la mierda. ¿De dónde sacas esas gafas? Bueno, las voy encontrando por ahí. He dicho, uy, me recuerda a la gala de los Goya. Venga, me lo voy a poner. Vale, porque hoy efectivamente le voy a meter cañita a la gala de los Goya. Bueno, voy a llamar la gala por algo, claro, porque es una reunión de amiguitos rojeras, lameculos del amo. Y que además es el único sitio donde Sánchez se atreve a ir solo, porque es el único sitio donde no le silban, no le llaman de todo. Incluso han disminuido los actos y los mítines para las elecciones, porque en todos sitios donde va le llaman de todo, ¿vale? El único sitio donde está Agustito es con sus bufones de la corte. Entonces quiero decir un par de cositas que me dieron bastante asco ayer, donde se demuestra el peloteo de muchos actorcillos de mierda que no trabajan y que claro, pues se acercan. Y Pedrito, acuérdate que en mi programita del otro día hablé muy bien de ti, dame una peliculita, dame algo, aunque sea como al Eduardo Casanova, aunque le salga el tiro por la culata. Entonces daba bastante asquito, en primer lugar porque me hizo mucha gracia que la gala fuera de la sanidad pública, ya sabía yo que algo iban a tocar, por supuesto, pero que no se hablara de ninguno de los delincuentes sexuales que han salido gracias a Irenita Montero y a Pedrito, que no se hablara de la disminución de penas, que no se hablara de los 11.000 millones que Europa está preguntando a Pedro Sánchez dónde están, de la bajada de pantalones con los independentistas, etc. La gala era muy bonita para la sanidad pública, cuando además el 90% de los que van allí cuando tienen una gripe se van a la privada, pero bueno, eso no se puede decir. Pero hubo otra cosa que me dio especialmente bastante asco, que fue el tratamiento al tema de Carlos Saura. Carlos Saura murió unos días antes de la gala. A los que no recuerden y que estaban ayer en la galita, les voy a recordar que hace cuatro años este señor le dio un premio a Penélope Cruz y se le ocurrió decir que Penélope Cruz estaba muy guapa. Bueno, al día siguiente fue tremendo, machista, las mujeres no podemos salir adelante por hombres como él. No podéis imaginaros lo que soltaron de ese hombre. Los mismos que ayer aplaudían y lloraban, pobrecito, se ha muerto, qué bueno era y qué bien lo hacía. Cuando le dieron todos hace cuatro años una patada en el culo impresionante, le cerraron las puertas de todos sitios y ninguno quería saber nada de él. Hasta ayer, que sale todo el grupo de pelotas a hablar del pobrecito Carlos Saura. Entonces, toda esa mezcla de peloteo, lameculeo, a mí me dio un asco total. Yo no la veo nunca la gala, la vi dos veces, me quedé dormida y dije, última vez que veo la gala. Está muy bien para dormir, está fenomenal. Pero yo no la veo porque además quieren dar una imagen de que el cine español está estupendo, con el cine español va de culo, el único que sigue haciendo cine es Santiago Segura y punto pelota. La gente no sigue el cine español, señores, y por mucho que ustedes laman el culo, audiencia no van a tener. ¿Ha habido algún caso de tocamiento de teta? Pues no lo sé, pero vamos, a lo mejor a alguna le hubiera apetecido para hacerse famosa. ¡Uy, hoy sí que me detienen! Muy bien, Alicia, pues muchas gracias y hasta aquí los megáfonos sin alma.